muy buenas tardes hermanos, Dios los bendiga, que bueno poder estar aquí un domingo más, en marzo, increíble como pasa el tiempo, ¿verdad? Marzo, y pareciera que el clima está queriendo cambiar ya, aunque no sé hermanos, en otros lugares ha caído mucha nieve, pero por alguna razón aquí no nos ha caído mucha nieve, ¿verdad? Entonces, este, pues con mayor razón hay que aprovechar, ¿no es cierto? Hay que aprovechar el buen clima. Bien, quisiera este, dar la bienvenida una vez más a todas las personas que nos visitan, sean todos bienvenidos, qué bueno tenerlos aquí, ya, este, su servidor, mi nombre es Nicolás Ticona y vamos el día de hoy a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Efesios, hoy día nos toca el capítulo cuatro, entonces estamos haciendo una serie, la serie ¿Quién soy yo? basada en el libro de Efesios, y hoy día nos toca el capítulo cuatro, y ya gracias a Dios vamos avanzando y vamos más de la mitad, así que pronto, primero Dios vamos a acabar con este libro de Efesios y estaremos empezando una nueva serie que ya más adelante, les iremos anunciando, ok, pero por lo pronto, vámonos a Efesios capítulo cuatro, del versículo uno en adelante, y vamos a leer lo que la palabra de Dios tiene preparada para nosotros, el título es llamado a seguir unidos, el llamado es a seguir unidos y a madurar en la fe, ese es el llamado de Dios para nosotros, dice así la palabra de Dios una vez más, Efesios cuatro, uno en adelante. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a los pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos ahora. Amado Dios, gracias te damos Señor por esta tarde, que te place Señor tenernos aquí, gracias Dios Santo que nos has traído con bien y ahora Señor ayúdanos a poder entender tu palabra, procesarla como tal y hacerla nuestra. Háblanos Señor, habla a nuestros corazones, habla Señor a nuestro entendimiento y seas tú Señor glorificándose en esta tarde. Gracias Señor, tu bendición, también Señor te pedimos por nuestros niños que están abajo, que tú los ayudes también en sus clases y que Dios tú puedas ayudarnos a poder luego aplicar tu palabra. Gracias Señor, tu bendición en el nombre de Jesús Santo. Amén. Amén. Muy bien, en esta tarde vamos a ver cuatro puntos importantes, ok, y este hoy día vamos a trabajar un poquito con la letra S. Entonces ahí en el primer versículo uno en adelante, el apóstol Pablo este nos va a decir, nos va a decir en el versículo uno, dos dice yo pues preso en el Señor os ruego, o sea les pide, les anima que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, o sea no se olviden, no se olviden de lo primero que aprendieron, sigan ahí y cómo lo tienen que hacer, dice con toda humildad y mansedumbre, ahí la palabrita primera es soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, entonces somos llamados a mantenernos número uno unidos, ok, y soportándoos unos a otros y ahí no le puse pero usted puede agregarle en amor, porque esa es la palabra especial, la fórmula vamos a decir secreta, ok, el amor de Dios, para poder soportarnos unos a otros mis hermanos y hay que verlo en dos términos, es importante que podamos revestirnos de amor, ok, y cuando nosotros nos revestimos de amor, muchas veces vamos a sobrellevarnos, ok, sobrellevarnos en el sentido de que valgan verdades, no todos somos iguales, sí o no, algunos somos un poquito más introvertidos, otros somos un poquito más extrovertidos, verdad, nos gusta siempre estar ahí dando la última palabra, algunos este de pronto este tiene una forma de expresarse diferente y todo lo demás, pero Dios quiere que nuestra cultura o nuestra forma de ser se vaya poco a poco alineando a lo que la palabra de Dios dice, que valgan verdades, hay personas que dicen, no yo soy así pastor y así voy a morir y así voy a ser siempre, es válido eso, no, tampoco así, o sea claro somos diferentes, pero la idea es que tanto una persona como la otra nos vayamos poco a poco alineando a lo que la palabra de Dios dice y a quién estamos siguiendo, somos discípulos de quién, de Cristo, entonces tenemos que buscar ser más y más como Cristo, ok, cuando leemos las escrituras, Dios no nos está pidiendo que seamos como aquel cantante famoso o como aquel historiador famoso o como aquella persona famosa en la familia, no, muchas veces se tienen mucha estima a un abuelo, a un tío, a un personaje célebre familiar, pero Dios no dice no, Él nos dice y nos llama a ser más y más como Cristo, ok, ahora en ese sobrellevarnos hermanos, a mí me encanta el libro de Gálatas porque cuando uno abre ahí la palabra de Dios en Gálatas 6 justamente nos va a hablar sobre ese tema de sobrellevarnos, ok, y el sobrellevar dice los unos, Gálatas 6, 2 las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ok, entonces cuando nosotros sobrellevamos a uno a otro estamos cumpliendo la voluntad de Dios porque esa es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que podamos sobrellevarnos entre hermanos, ya, y una de las cosas muy importantes para poder sobrellevar, le voy a dar ahí un pequeño tip si se puede, ok, es saber que escuchar, es muy importante cuando nosotros escuchamos antes de omitir un juicio o antes de decir no, 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 eso no es así, eso no es así, sino a veces hay que saber escuchar y a veces en la sociedad moderna la persona que sabe escuchar muchas veces puede ser malinterpretada porque está tranquila, ok, y no está haciendo mayor este movimiento y en la sociedad que vivimos inmediatamente vamos a decir que te para el policía o alguien te acusa de algo y uno siempre se pone a la defensiva y quiere probar que es inocente, no, 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 yo no fui, es que lo que pasó es que esa persona me dijo esto y me dijo esto y por eso yo hice este movimiento y siempre tratamos de lavarnos las manos en vez de saber escuchar lo que nos va a decir ya sea el policía, ya sea la persona con quien hay el pleito y a veces es bueno solamente saber escuchar. me gusta mucho ahí tengo un pasaje en un salmo en inglés en mi, ahí en nuestra recámara, no, que dice be still, ignore that I am God, no, estate quieto y entiende que yo soy Dios, dice la palabra de Dios, porque nosotros humanamente a veces queremos solucionar las cosas inmediatamente, ok, y por eso cuando hay un pleito, un problema con alguien es siempre importante saber escuchar, ok, así que hay un pequeño tip en cuanto a lo que es sobrellevar, pero ese sobrellevar no solamente es hermanos en el aspecto en que de repente puede haber un malentendido, sino que ese sobrellevar también podríamos verlo y ahí mismo en Gálatas 6, hoy día vamos a estar viendo también aquellos pasajes de Gálatas, en el 6.9 donde nos dice que no nos cansemos de hacer el bien porque en su tiempo vamos a recibir, vamos a cosechar, ok, dependiendo de la traducción ahí, entonces es importante que también como creyentes y como cristianos podamos soportarnos y ese soporte es como esta mesa que está ahorita aguantando, soportando el peso de la Biblia, el peso de lo que tengo aquí en la mesa, es un soporte, ok, entonces el soporte en este sentido es el que nos podamos ayudar mutuamente, echar porras de vez en cuando, animarnos de vez en cuando, están los niños viniendo de su clase, que aprendió mi niña, que aprendió mi hijo, ok, entonces se le anima, a veces el niño está como que no se acuerda, se le anima en el buen sentido, los jóvenes, se los anima a los jóvenes, a que sigan adelante, a los ministerios de la iglesia, ya yéndonos más al campo eclesial, ok, también se anima a los hermanos de alabanza de vez en cuando y todos sabemos que la gloria es para Dios, pero se los trata de animar, se trata de animar a los sugieres, se trata de animar a los que enseñan, se trata de animar a los que sirven en diversas formas, diversos ministerios y tratamos de soportarnos en el sentido de sostén, de que está ahí algo para cuidar, que no se caiga, ok, y es muy importante esto mis hermanos, este concepto también, por eso les digo, el tema de soporte o de sobrellevar, no solamente quiere decir en el que seamos diferentes, sino en el de animarnos unos a otros, ok, y es interesante ahí cuando Moisés y Aarón en el Antiguo Testamento, usted lo puede ver, se está cansando la mano de Moisés, no es cierto, y que hace Aarón viene a apoyarlo, no es cierto, y eso es importante que nosotros en el contexto actual, en el contexto en el que estamos también va a haber momentos que nos vamos a cansar, si o no, y nos vamos a cansar y de pronto o nos podemos enfermar, entonces siempre por eso les digo a todos los ministerios, a todos los líderes que tengan un relevo, ok, porque si por A o por B yo me enfermo, yo me canso, algún problema en el hogar, alguna cosa no puedo venir, entonces llamo, agarro el teléfono y está ahí la persona que me va a sustituir, ok, y hay plena confianza en que yo le dejo a cargo la enseñanza, por así decirlo, y la persona que recibe la enseñanza va a saber cómo dirigir la enseñanza en la misma línea de lo que se está haciendo y no se me va a ir por otro lado, no es cierto, sino va a seguir la misma línea, entonces nos soportamos, nos apoyamos mutuamente, nos apoyamos mutuamente, en cualquier ministerio, los de alabanza, está Ricky, está Aníbal, por X motivo, Aníbal se enferma, no queremos que se enferme Aníbal, verdad, pero por ahí pasa algo, entonces Ricky le ayuda ese día o viceversa, ok, está de repente la hermana Miquela se va a algún lugar por X motivo y ya deja a alguien también para que esté con los niños, si me explico, pero es bueno de vez en cuando soltar ciertas cosas para probar personas y ver que en caso no estemos pueda todo seguir su curso y nadie brille por su ausencia, como dicen algunos, no es cierto, sino que siga todo su curso. Es importante entonces y de eso nos habla la palabra de Dios y a veces nos vamos a cansar y a veces nos vamos a sentir de pronto hasta desanimados, pero como dice Gálatas 6.9, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de apoyarnos unos a otros y empezando en casa, como les decía en alguna oportunidad y eso le está diciendo Pablo a la iglesia y en Éfeso, les está escribiendo con ese deseo de que ellos se mantengan animosos, unidos, soportando unos a otros y sobre todo, como dice ahí, en amor, ok. Curioso hermanos porque en estos días he estado pensando mucho en este tema del amor de Dios, ustedes saben que a veces uno pasa tiempo y cree que ya entiende muchas cosas, pero hermanos, aún en el tiempo de caminar en la fe, yo sigo aprendiendo del amor de Dios y sigo aprendiendo de la gracia de Dios y me maravilla y hablaba con mi esposa el otro día porque nos gusta a veces en la mañana tomar un café y hablamos juntos un ratito después de dejar los niños y bueno cuando se puede porque a no se puede verdad y entonces le hablaba yo y le contaba del amor de Dios porque estoy aprendiendo todavía sobre el amor de Dios, el amor de Dios es tan grande y vasto y maravilloso que uno no puede aprenderlo en un momento, gloria a Dios el día que uno llega al altar o el día que uno hace esa profesión de fe y dice he decidido seguir a Cristo, pero la realidad es de que vamos a continuar una y otra y otra y otra y otra y otra vez vamos a seguir aprendiendo de su amor y a medida que vamos aprendiendo de su amor, escuche bien, vamos a también saber proyectar más de su amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, al lugar donde servimos y trabajamos, ya lo cree, créanme que si es algo, es algo muy hermoso, por eso siempre Pablo les va a decir que todos lo hagan en amor, ahora seguimos con todo esto, ya uno que conoce del Señor porque hasta aquí ya Pablo les ha hablado del Evangelio, les ha hablado lo que es la gracia, verdad hemos hablado todos estos domingos, les ha hablado lo que es el Evangelio, les ha definido bien la palabra Evangelio, todo eso, ahora ya ellos son hermanos en la fe, ahora que tienen que hacer los hermanos que ya conocen a Cristo, ya la hermana o el hermano o esta familia X ya conoce de Cristo, vamos a suponerlo que, ahora que va a hacer con ese conocimiento de saber que Cristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos para darles vida eterna, que vas a hacer con eso y el apóstol Pablo les va a decir en los siguientes versículos precisamente lo que ellos tienen que hacer y lo vemos entonces en el versículo 3 dice así, solicito, o sea haz todo lo posible, lo que esté en tus manos, haz todo lo posible por mantenerlo así, estate solicito en guardar que cosa, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que cosa, un cuerpo, ok y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, tremendo. Entonces aquí en estos siete puntos de lo que debe ser uno, el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que número dos ahí en nuestras hojitas, somos llamados a mantenernos juntos con la S en la sana sana doctrina aprendida hasta aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces lo que hemos aprendido que es por gracia de Dios, que es el amor de Dios, que no se duplica sino que es uno, dice ahí uno, tenemos que mantenernos en esa misma esperanza, dice la palabra de Dios, tenemos que mantenernos en esa misma esperanza, lo que has aprendido como le diría de tu abuelita, de tu mamá, de tu abuelita, la abuelita Loida y Eunice, la mamá, ya me estoy confundiendo, no sé, le dice a Timoteo, eso sigue, le dice, ¿verdad? Eso es lo que tienes que seguir, lo que hemos aprendido en un momento dado, ya sea aquí o donde hayamos por primera vez despertado al amor de Dios, en eso mantente, está diciendo el apóstol Pablo, no te salgas de eso, mantente ahí de lo que has aprendido, no quiere decir que al inicio entendías todo, pero el amor de Dios, esa base que has recibido es única y es poderosa para ti y mantente en eso, mantente en lo que es la sana doctrina, así como cuando despertaste tus ojos a Cristo y dijiste gloria a Dios y entregaste tu vida al Señor, le está diciendo aquí, mantente en eso, en esa misma esperanza que aprendiste por eso en segunda de Timoteo 1.13 dice, reten la sana, la sana doctrina lo que has aprendido, eso enseña a los demás y vivimos en tiempos hermanos de confusión donde hoy en día lamentablemente hay todo tipo de predicas y todo tipo de evangelios, vamos a decirlo así, pero no evangelios cristocéntricos, sino evangelios que muchas veces este están distorsionados, ok, por eso este se escucha mucho de este evangelio de la prosperidad, cuál es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad que muchas veces se vende allá afuera, es el evangelio que ven a Cristo y todo te va a salir de maravilla, todo, todo va a ser, todo va a ser bendición tras bendición y te va a ir todo de maravilla, pare de sufrir, ya no sufras más, todo te va a salir bien y si bien es cierto pues cuando uno viene a Cristo definitivamente muchas cosas cambian para bien, definitivamente porque hay un cambio de vida, ok, y lo hemos visto aquí con tantos testimonios que hemos tenido, pero valgan verdades, muchas veces no todo va a ser color de rosas porque es como cuando Dios va formándote hermano, como él es el alfarero, no es cierto, entonces tiene el vaso en sus manos y va formándote, ustedes alguna vez ven un alfarero y cuando a veces el vaso no está bien, una vez más tiene que volverlo a hacer y darle forma, forma, entonces Dios va trabajando con nosotros y hay cosas que todavía nosotros acarreamos de nuestra vieja naturaleza y es ahí cuando Dios muchas veces va a tener que hacer que el vaso nuevamente esa área se vaya formando y a veces va a doler, va a doler, seamos sinceros, pero va a ser para nuestro bien y vamos a crecer de eso y la experiencia de eso nos va a ayudar a poder tener madurez y ya no ser esos niños fluctuantes de leche sino que vamos a empezar a comer más sólido y a veces lo vemos con nuestros propios niños cuando a veces lloran y quieren algo y a veces uno nada más tiene que dejarlos porque está cuidando lo que no suba a la silla, que no suba a la silla y uno dice bueno pues de repente va a tener que aprender solo y es ahí cuando aprendemos, muchas veces Dios nos enseña y no porque Dios sea un Dios malo sino justamente porque nos ama tanto, otra vez volvemos a la palabra amor, que Él quiere lo mejor para nosotros, por eso nos dice hijitos cuidado no se pierdan, mantengan la sana doctrina, ok y nos va a decir en Gálatas también les va a decir a los hermanos este en Gálatas 5 7 porque habían hermanos que a veces tenían problemas en entender ciertas cosas y les diría vosotros corríais bien, quienes, quién os estorbó, ok el hermano está empezando en la fe no es cierto, pero por ahí sale algo que nuevo que suena muy bien, pero que bíblicamente hablando no va acorde a la palabra y que más bien si se da cuenta se está volviendo esclavo otra vez de otras cosas, tal vez ya dejó ciertos vicios pero se está volviendo esclavo a ciertas cosas que en nada aprovechan y el apóstol Pablo les va a decir en qué ganan ustedes en estarse circuncidando otra vez, si ya Cristo lo hizo todo, pero la gente no ay no, pero por si acaso no vaya a ser que de repente el evangelio no es tan cierto como se dice mejor vamos a hacer esto mejor vamos a hacer este otro y aún así hay personas en este tiempo que si uno va en esa dirección está desmereciendo la obra redentora de Cristo a ver si me están siguiendo, por eso es importante solamente recibir ese regalo esa dádiva contra esa libertad y no buscar entonces más de lo que no hay y a veces nos pasa en nuestra forma de ser a veces de ser dependiente de nuestras acciones, más sin embargo Dios nos está pidiendo que no nos confundamos porque primera de Corintios 14.33 dice pues Dios no es un Dios de confusión sino de qué, de paz si está siguiendo hermano, cuando uno a veces se quiere confundir porque sale una moda nueva una nueva moda que uno siente que tiene que hacerlo y si no lo hace uno se siente menos, se se siente que no está encajando y eso a veces pasa cuando nosotros agarramos la Biblia y la gracia la tenemos aquí y la ley la tenemos aquí entonces hermanos si leemos la Biblia a base de la ley créanme que estamos en problemas porque no lo estamos haciendo bajo la gracia de Dios y entonces uno comienza a someter a la gente, todos se tienen que vestir así todos tienen que hablar así, todos tienen que moverse así, todos tienen que y entonces se comienza a hacer un legalismo y caemos en el legalismo y entonces obligamos, nosotros mismos obligamos a otros a cargar con lo que no podemos cargar y nos desesperamos y queremos que ya se haga las cosas y por eso tenemos que siempre como el Rey David auto evaluarnos y examinarnos Señor donde está mi corazón de manera que no vuelva a los rudimientos antiguos que se cambian por algo nuevo que suena muy espiritual pero a la hora de la hora vuelvo a ser esclavo y por eso hermanos es muy importante, escuche bien esto no obligar a la gente a hacer las cosas no obligar a la gente a los hijos a que se bauticen a que oremos de tal manera a que acepten a Cristo ese momento porque ya no lo vamos a ver y se va a México a leer la Biblia o a venir o a hacer esto hacer esto hacer este otro acostumbrémonos a hacer las cosas como hemos visto en el amor de Dios si me está siguiendo para que no produzca en nosotros obligación sino gozo hacer las cosas y lindo va a ser cuando cuando las personas digan yo yo quiero hacer esto pastor se acuerdan del testimonio de este muchachito el otro domingo no así como él decía antes me sentí obligado para hacer esto pero ahora naturalmente lo quiero hacer en el Señor y eso es lo que uno quiere que que las personas solas por medio del Santo Espíritu puedan entender las cosas y no es cierto se despierte eso en sus vidas se abra eso de decir yo quiero hacer esto pero de manera natural hermana tienes que venir el domingo porque vas a tú a abrir la puerta va a hacer esto se hace la invitación puede usted por favor hacer esto puede usted servir de esta manera y entonces naturalmente Dios va a producir ese querer como el hacer en nuestras vidas como va a ser eso cuando nos mantengamos firmes en la sana doctrina porque fíjense va de la mano con el tres porque Cristo ya declaró su victoria así que no nos sintamos obligados a hacer ciertas cosas a todo lugar y a todo principado hay una libertad hermanos que no la hubo nunca antes cuando vemos ahí en el versículo ocho y diez les invito por favor a leer ahí dice la palabra de Dios por lo cual dice subiendo lo alto llevo cautiva la cautividad y los dones a los hombres y eso de que subió que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo entonces nuestro Señor es el amo y Señor de todo de todo y Él tiene victoria sobre todo lugar y principado y pronto vamos a entrar un poquito más a tallar con eso pero no me voy a adelantar Él tiene lugar para todo eso Romanos ocho treinta y siete explica de una forma también muy clara y dice Romanos ocho treinta y siete y hasta hasta el treinta y nueve a lo mejor antes dice en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y hermanos cada creyente debe sentirse más que vencedor ¿por qué? porque no hay nada que nos pueda atar dice por lo cual estoy seguro que ni la muerte que aparentemente hay gente que dice no todo tiene solución menos la muerte dicen algunas personas mentira la palabra dice que si hay solución Cristo Jesús venció la muerte amén entonces por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ahí están las famosas potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de que lo que hablábamos hace un rato del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro tan grande es el amor de Dios que ninguna hueste cualquiera que fuese potestad tiene el control sobre nuestras vidas ok el que él estuvo en lo más alto y en lo más bajo en todo ese escenario muchas veces aún desconocido para muchos el Señor ganó terreno en todo terreno y por eso tenemos que movernos confiadamente y acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque somos más que vencedores en Cristo Jesús no tenemos que entenderlo todo hermanos porque hoy en día mucha gente que se está dedicando a estudiar estudiar y yo le digo mira sabes que antes de estudiar todo esto sobre sobre espíritus de demonios y todo demás abre el evangelio a otros y deja que Dios haga su tarea ahí ok antes de buscar y saber más de esto de aquello hay cosas que simplemente tenemos que creer por fe y no darle muchas vueltas porque en eso entonces como les decía hace un rato a veces nos gana el famoso OCD en nuestra mente si o no y queremos saber todo y que significa este número y que significa este nombre y que significa el horóscopo y que significa esto mejor no voy a la iglesia porque dicen que este día puede ir mal martes 13 mejor no voy a la iglesia no voy a hacer que me atropelle o me choque el carro alguien no yo sé que eso no pasa aquí verdad no pasa eso aquí pero a veces podemos sin darnos cuenta caer en ciertas cosas no hagas esto no vayas no llames no toques no busques y Dios y Dios nos dice que Él es un Dios de paz no de confusión Dios ya se encargó de todo lo que el mundo llama como el mundo oculto no hay que estarlo buscando desde luego eso sí ok no hay que estar buscándolo pero tenemos que tranquilos entrar a alguna zona que nos toca entrar tranquilo hablarle a una persona tranquilo a hacer las cosas porque Dios se va a hacer cargo de todo el resto que está fuera de nuestro control y es ahí entonces cuando Dios quiere que no caigamos en eso de de quedarnos entonces a medias de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer hay muchas personas que por miedo dice yo no me quiero entregar al Señor porque luego Dios me va a pedir que deje a mi esposa no Dios no es un Dios de confusión de verdad que hay gente que piensa que deje mi casa y seguramente me va a mandar de misionero al África y yo no quiero ir no es cierto entonces a veces hay esa confusión yo he escuchado a mucha gente créanme muchos jóvenes que están preparándose y que ahí están y dicen no yo no quiero yo quiero yo quiero ser un empresario exitoso yo quiero tener esto entonces Dios nunca nunca está este quiero que usted entienda eso Dios Dios ama nos ama de una manera especial y Él no está así como jugando a los a los a los papets con nosotros a los títeres Él va a querer siempre lo mejor para nosotros y si algún día nos llama para cierta este misión vamos a decirlo así nos va a equipar también para hacerlo y nos va a ayudar para hacerlo no nos va a dejar ahí este sueltos no que nos come el tigre sino nos va a ayudar así que mis amados hermanos otra vez Hebreos nos habla acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y vivamos confiados sin estar pensando en esos vientos de doctrina que muchas veces confunden en vez de ayudar y que salen de cuando en cuando se aparecen y en vez de ayudarnos nos tienen una vez más encerrados en ciertas cosas que nosotros mismos nos hemos puesto un yugo que Dios nunca nos lo puso adelante como un tiempo estuvo de moda los famosos ayunos y la gente estaba ayunando y dejaba de comer y hablar con su esposa hablar con sus hijos y conocido casas así porque estaba este dando su cuerpo al Señor en ese en ese tiempo especial de adoración y hay una virtud detrás de eso no se puede desmerecer hay algo especial detrás de todo eso también no quiero decir que no pero tenemos que hacer las cosas una vez más por amor antes que por obligación para no ser hallados fuera de lo que es la sana doctrina y más bien lo que Dios quiere es que vayamos de triunfo en triunfo de victoria en victoria porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y seguimos leyendo entonces ahí en el pasaje en el versículo 10 en adelante dice así y el mismo constituyó a unos apóstoles que muchos pueden llamar los misioneros hoy en día a otros profetas ok los que traen la palabra de Dios muchas veces a otros evangelistas que les hablan a las personas no de canto a canto y les nace naturalmente hablarles a todos los que se les cruzan a otros pastores y maestros ok a fin de que hay un hay un fin detrás de todo esto de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo decíamos el domingo pasado que Cristo es la piedra angular y ahora Dios quiere empezar a edificar a los santos para la obra del ministerio ok porque hasta donde 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a eso se refiere a Jesucristo por si acaso ok a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes o sea que están tomando su manila no llevados por doquiera de todo viento de doctrina cualquier cosa sale y uno compra los tickets inmediatamente para irse aquí para irse allá no y Dios dice espérate primero puede ser pero hay que entender que todo tiene un tiempo y hay que analizar cualquier invitación que se te cursa por el Facebook o por una llamada lo que sea siempre hay que ver si es lo que lo que Dios quiere para ti si es para edificación y lo más probable es que sí pero igual es bueno checar porque viene un gran exponente a Chicago para dar un curso de superación personal pastor me han dicho que es muy muy bueno y es cristiano y habla muy bonito y habla estaba en Brasil y mucha gente escuchado y habla muy bien y que se yo puede ser pero hay que ver más o menos el trasfondo y que es lo que enseña y cuál es su base y qué organización le está dando el apoyo porque si de pronto no es como se pinta en vez de ser algo bueno y uno no está preparado uno no está viniendo a su reunión que tenemos la que sea el miércoles o los domingos pero si está participando de eso a lo mejor no tienes todavía la base y Dios quiere que tengas una base para que no te dejes influenciar puede ser que vayas en buen corazón quieras entender pero luego en el camino te das cuenta no eso no está bien y te das cuenta a buen tiempo pero si eres el niño fluctuante como dice aquí lo primero que se te presente va a hacer sentido para ti sin haber podido escudriñar lo que la palabra de Dios verdaderamente enseña si me explico hermanos por eso hay que tiene que todo ir por un filtro y el filtro es la palabra de Dios y no nos desviemos y así les dice el apóstol Pablo en aquel entonces a la iglesia en Éfeso para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar empleando astuz o sea a las artimañas del error usan las artimañas del error sino que siguiendo la verdad la verdad quien es el camino la verdad y la vida Jesucristo en amor crezcamos en todo en todo que es la cabeza esto es Cristo ok de quien todo el cuerpo sea el cuerpo de Cristo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose y otra vez el edificándose es en en amor por eso número 4 vamos a ver que somos llamados a usar nuestros dones porque Dios les ha dado dones y es interesante hermanos yo me gozo de ver que hay hermanos que tienen unos dones muy interesantes ok en la enseñanza en lo que es los niños en lo que es la alabanza en lo que es el discipulado uno a uno en lo que es la oración en lo que es este el servicio hay personas que les gusta servir hay personas que me han dicho yo nunca me quiero parar aquí yo digo bueno Dios Dios sabe no sé si en algún momento lo haga pero quieren servir de otras formas atrás hay personas que que tienen diversos dones hermanos evangelistas y hay que uno ver como muchas veces el padre ve a los hijos que sobresalen en algunas cosas y los matricula en eso porque quiere que se desenvuelven en eso hay que ver muchas veces en que áreas Dios quiere usarnos para su gloria ok y luego seguir a la vez madurando en la fe seguir madurando en la fe o sea no quedarnos ahí y les doy le doy gloria a Dios por nuestra iglesia el camino porque veo hermanos con diferentes dones y habilidades ya y los veo y a veces veo no voy a decir nombres pero veo a un hermano o una hermana y digo gloria a Dios o sea Dios está obrando de una manera especial hay que facilitarle hay que ayudarlo veo al jovencito adolescente que de pronto todavía no se ha dado a conocer pero Dios tiene su tiempo para él o para ella y Dios tiene un tiempo mis hermanos y Dios quiere usar tus dones y tus habilidades pero eso si les digo uno tiene que rendir sus dones y habilidades a los pies de Cristo porque por más hábil que uno sea si no lo rindes a Cristo va a ser no va a ser usado de la mejor manera pero si lo rindes a los pies de Cristo Dios se va a encargar y va a hacer lo mejor posible y número dos estar creciendo no quedarnos congelados con lo que ya sabemos sino siempre hay esa intención de querer inquirir conocer buscar y aprender más del amor de Dios en nuestras vidas Efesios con esto termino este pasaje últimamente me ha tenido pensando desde la última vez que lo prediqué Efesios 3 20-21 y lo tengo meditando ya varios días porque hasta ahora no he soltado este pasaje me ha impactado de una manera muy especial Efesios capítulo 3 20-21 lo hablamos hace un tiempo atrás y a veces no sé si hay pasajes que nos cautivan por un tiempo y luego Dios pone otro pasaje y es bueno digerirlo debidamente es bueno disfrutarlo debidamente y este pasaje es uno de esos y dice así Efesios 3 20 en adelante dice y aquel y fíjese aquel está con mayúscula o sea se está refiriendo a Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos porque a veces uno viene con una intención y dice yo voy a hacer así y así y somos bien calculadores y Dios nos dice deja la calculadora deja el google search ok vamos a aprender de otra manera vamos a aprender a confiar vamos a aprender en lo que es confiar en Dios ahora y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos en el camino o entendemos según el poder que actúa en nosotros porque no es mi poder no es mis habilidades mis conocimientos mi familia mis contactos o mi trasfondo si no es el poder de Dios entonces cuando uno se abandona al poder de Dios Dios hace las cosas mucho más grande de lo que a veces uno se puede imaginar ya es cuando tenemos que dejar todo nuestro OCD en las manos de Dios nuestro trastorno de querer tener control de las cosas o nuestro perfeccionismo ok o nuestra ansiedad que todos tenemos un poquito de ansiedad si o no pero cuando lo dejamos en las manos de Dios y nos rendimos a Él nos echamos para atrás Dios nos sostiene y Dios es el que nos va a dar aún más allá de lo que a veces pensamos o imaginamos pero no termina sino que para asegurarse el apóstol Pablo dice a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén entonces cuando Dios haga algo en tu vida no te olvides no eres tú quien es es Dios cuando Dios haga algo especial ya lo está haciendo en esta iglesia que vamos a hacer a quien le vamos a dar la gloria a Dios cuando Dios te encomienda un ministerio el ministerio de las no sé mejor no digo nada pero un ministerio especial que Dios te da las mujeres los hombres o lo que sea Dios pone en tu corazón un ministerio especial para ciertos niños o ciertos jóvenes o ciertas personitas con la intención de ayudar y crece ese ministerio y se hace grande y conocido y se multiplica no te olvides que tú no eres el que lo hizo fuiste un instrumento Dios es el que hace la obra amén hermanos y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos amén les invito por favor ahora vamos a preparar nuestros corazones y vamos entonces a participar de la cena del Señor y si usted no tiene los elementos por favor levante su mano y ahí se le va a hacer llegar los elementos y tómese unos minutitos por favor y hable con Dios hable con Dios dígale dónde está usted en su caminar espiritual pídale a Dios que le examine que le muestre